El pasado fin de semana se registró un hurto en la iglesia Pentecostal Unida de Colombia del barrio Palmira, quedando en registro la manera como un hombre sube las escaleras y al bajar lleva consigo una bolsa negra. Un personaje por ahí por la puerta tuvo que haber entrado porque no hay más indicios de por dónde haya podido entrar. Y forzó la ventana que ya vimos ahí, partió el acrílico y corrió una varilla y se metió a la partida adentro. Entonces según eso en las cámaras aparece con algo que lleva encima, pero yo directamente no sé qué es, porque yo no sé qué aparatos habían ahí, pero de ahí sacó algo y lo llevó. ¿Entró con llave, tuvo facilidad? Tuvo que ser porque de otra manera como abría la puerta. El hombre tuvo tiempo hasta de cambiarse la camisa y salir como si no hubiera sucedido nada. Posiblemente sí, porque ahí faltan unas camisetas, aquí había una camiseta blanca, no aparece, posiblemente se la puso. Funciona, digamos, está ese apartamento que ahora está solo y el resto de esta sala para reuniones y una oficinita donde guardan las cosas las muchachas de Escuela Dominical. Se desconoce hasta el momento el valor del hurto, sin embargo el llamado es a la comunidad a no dejar solas las viviendas en esta época de Navidad. Gracias. 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 Gracias.